John Cena se arrepiente de la manera que trató a La Roca en el año 2012, de la manera que trató a La Roca de una manera muy hipócrita, de una manera muy estúpida. En la promo, John Cena le dijo a La Roca en vivo en directo en Televisión Nacional, mira tú tienes tus notas escritas, tú tienes tu promo escrita en tu muñeca y básicamente le hizo que La Roca pasara vergüenza en Televisión Nacional. A John Cena le admitió a Logan Paul de que esto fue de una manera muy estúpida lo que hizo Cena y que se arrepiente. Y vamos a intentar, señores, esta noticia que la trae aquí, la página de Wrestling News, anotar esta noticia, vamos a leerla aquí parte por parte, donde dice lo siguiente, John Cena habla sobre lo que hizo con La Roca de escribir sus notas en la muñeca, mirándolo hacia atrás, fue jodidamente estúpido. Cena dijo lo siguiente, Cena dijo que no necesitaba palabras como respeto y lealtad para hacer tendencia a nivel mundial. Eso fue lo que dijo en la promo. Al igual que no necesitaba mis notas para mi promoción en la muñeca. Eso fue lo que dijo Cena en la promo del año 2012. Yo no necesito las palabras ni como respeto ni lealtad para hacer tendencia mundial. Al igual que no necesito mis notas escritas en mi muñeca. A John Cena después, ahora en el podcast de Logan Paul, dijo lo siguiente. Dijo Cena lo siguiente a Logan Paul. No sabía que iba a hacer eso. Dijo cuando Logan Paul le preguntó si tenía esa respuesta anotada. Dijo no, no, no. Yo no sabía que iba a hacer eso. Eso fue una de esas cosas que sucedieron de último minuto. Y mirando hacia atrás fue jodidamente estúpido. Porque tenemos a la estrella más grande del mundo regresando cuando no es necesario. Por ejemplo, calificar nuestro producto. Darle revelancia a nuestro producto. Hacer que la gente hable de nosotros. ¿Qué yo hago? Bueno, la cago con La Roca. Cena dijo el tipo va a un millón de direcciones en diferentes lugares. Dijo John Cena. Dijo que La Roca iba a diferentes direcciones, a millón. Y probablemente La Roca vino llegando de no sabe de dónde. De un avión. Llegó ya desde Egipto, desde África, desde Japón. Y básicamente Cena ahora entiende por qué La Roca estaba así en ese momento. Porque La Roca estaba entre dos mundos. El mundo de la lucha libre y el mundo del cine. Grabando películas. Y Cena se sintió muy mal porque de la manera que trató a La Roca. Y eso tienen que entender, señores. La Roca viene de ese mundo de Hollywood ahora mismo que son doce horas en el set grabando. Diez horas grabando en un set para que una película salga bien. Para que una película sea, ¿sabes? Es muy, las horas son muy, muy, grabar una película es difícil. Toma muchas horas del día. Y Cena, ahora que Cena está en Hollywood, va metido. Él entiende a La Roca. Él entiende la posición de La Roca. Y por qué pasó eso con lo que pasó con La Roca. Y, wow. Los señores, prentulay. ¿Qué te opina de John Cena? Básicamente, entendiendo y aclarando la situación que pasó con La Roca. Y admitiendo que fue algo muy estúpido y hipócrita que hizo con La Roca en el año 2012. Mi nombre es EG Latino. Puedes ver tu like. Chao, pues.